¡Suscríbete al canal! Javier Palacios Elorio, Roe de Laqueguilago, Soy Paz en Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar Todo el material es gratuito, videos, audios y apuntes Y todo lo puede bajar, copiar y regalar, porque los tiempos ya terminaron Estamos en este gran día que es un Shabbatón especial Así se llama cuando es Shabbat, entre semana Y sobre todo una fiesta tan grande, más bien Bendito es el nombre de Yahweh Un Shabbatón que se llama Yom Teruah Yom, día Teruah de tocar trompetas Es decir, el día de clamar Ahora, hemos aprendido en todos estos años Que Teruah es un sonido que es una alarma Es una alarma Es como si fuera la sirena, por así decirlo, de una ambulancia Entonces, este día es muy especial Porque ciertamente nosotros estamos iniciando el milenio El milenio Y el año en cuanto esperar a Yasu HaMashiach Y la sirena en cuanto el sonido de alarma Ya empezó a sonar Ahora, en dos días Sí, estamos en dos días Para Shabbat Se pondrá la señal de Betula Y el Eterno está mandando señales por todos lados Nosotros ya pasamos las lunas rojas Se acuerdan, dos mil catorce, dos mil quince Pasamos ya varios eclipses El último eclipse del veintiuno de agosto En Estados Unidos de Norteamérica Vuelvo a repetir la señal Que se pondrá en dos días En Shabbat Por cierto, hay que estar muy atentos Porque en dos días se va a poner la señal de Betula Lo que Yohanan vio en la isla de Patmos Como una visión así, espiritual Hace dos mil años Se va a cumplir en dos días Estamos viviendo momentos proféticos Como nunca, amados Sahim Ahora, hemos dicho que Un día como este El Eterno nos rescatará Nos arrebatará Eso está escrito en la Tanag Y nadie lo puede quitar Nadie le puede agregar ni quitar Porque si no sería maldito Y será en un día como este El Eterno rescatará a su pueblo Nosotros tenemos que estar viendo Muy, con mucho cuidado Todo lo que ocurre a nuestro alrededor Sobre todo las señales en los cielos Etcétera Porque sin duda son señales De que Yahshua viene pronto Ahora, si hemos iniciado Con este día Este día El milenio También hemos iniciado Los días, días temibles Es decir, el número 10 Según la Tanag Es número de prueba Es número de prueba Si nosotros leemos El capítulo 1 No vamos para allá Del libro de Daniel He explicado En otras administraciones Que Daniel Quiso Quiso ser probado En la alimentación Y estaba mucho mejor Él y sus compañeros Que los Que servían al rey Entonces En Babilonia Entonces la idea es Que el número 10 Es prueba De ahí decía yo Que los Los maestros de las escuelas Sacaron de todo eso Del número 10 Entonces Hoy iniciamos la prueba Y llegaremos a Yom Kippur Que es el número 10 Y no es cabalístico Es la Torah Entonces Que nosotros En estos 40 días de Teshuvah Y sobre todo En estos 10 días Que iniciamos el día de hoy Hagamos un auténtico arrepentimiento Si tú ya te arrepentiste Y llevas una vida santa Para que se entienda Una vida kadush Que te portas bien Que no pecas Que no mientes Que no robas Etcétera 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 Que todo lo que hacías Ya no lo haces Que bueno Bendito es Yeshua Mashiach Pero si no Si tú ves Que tu corazón Todavía es de doble ánimo Y demás Hoy 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 Es muy importante Porque está sonando la alarma Está sonando la alarma Es Yonterua Por eso los amados A quien hicieron Los toques correspondientes Y hagamos un alto En nuestra vida Una vez más Y digamos Bueno ¿Cómo está mi vida? Porque estoy entrando En estos 10 días Temibles El Eterno es temible Créamelo El Eterno es temible Y nadie se burla del Eterno Que lleguemos hasta Yom Kippur Como lo que Decimos que somos Verdaderos y auténticos Meshijim Mesiánicos Que amamos a Yahweh Sobre todas las cosas Quien es Yeshua Mashiach Y que guardamos realmente Si lo amamos Guardamos la santidad Porque Él lo dice Si me amáis Guardad mis Mandamientos Las mitbots de la Torah Ahora Desea yo Que en un día Como este Vendrá el Eterno Por los que le amamos Bueno Si Nos vamos a casar Va a haber una jatuna Una boda Y perdón para los que Ya han escuchado Esta administración Pero yo sé que ahorita Están miles conectados Bendito Yashua Mashiach Y queremos darles Esta enseñanza Quiero compartirles esto Decimos Bueno Si nos vamos a casar Si Y decimos Bueno Si yo deseo Casarme con Yashua Mashiach Pero una pregunta Yashua Mashiach Querrá casarse Con nosotros No contestemos Nosotros decimos Si Me quiero casar Con Yashua Mashiach Si Pero hagamos una pregunta Y les repito Yashua Mashiach Se quiere acaso Casar con nosotros Consideremos estos puntos Y no anoten Todo va a ser filmado Y grabado De hecho ya está filmado También En el canal de Youtube Shalom 132 Y en audio En la página www.soypaz.mx Nosotros hemos aprendido Que dice Como punto número uno En la Tanakh Dice Que comunión Tiene la luz Con las tinieblas Que comunión Tiene la luz Con las tinieblas Nosotros hemos ido Un poco más allá En cuanto al estudio De la Torah Y nos falta mucho Por aprender Hemos aprendido Que a la gran tribulación Se le llama tinieblas Y bueno El consuelo Para los que estamos aquí Y tú que ya guardas La Torah Es que Que comunión Tiene la luz Con las tinieblas Nosotros somos luz La gran tribulación Son tinieblas Ya no estaremos acá Cuando esté lo fuerte En la tribulación Y sobre todo La ira Ya no estaremos acá Todo lo que está sucediendo Ahora De huracanes Y terremotos Y demás Y la guerra Que está por comenzar Sería la tercera guerra mundial Profetizada por el rey De reyes Yash HaMashiach En Mateo 24 Todo eso tendrá que venir Tiene que venir Porque lo dijo el Eterno Y se irán desencadrando Más cosas Pero consideremos Que solamente son principios De dolores de parto ¿Y cómo será entonces Cuando aceleren Los dolores de parto? Ahora Consideremos este punto Siguiente ¿Se casará Yashua Con alguien Que adultera? No contestemos La pregunta es ¿Se casará Yashua HaMashiach Con alguien Que adultera? No Claro que no Él viene por una Quejilá Limpia Pura Sin mancha Y sin arruga Y eso significa santidad Y en Apocalipsis 19 Hemos visto Que son las acciones Justas de los Kadoshim De los santos Y las acciones Justas de los Kadoshim Son los mandamientos De la bendita Torah De hecho En la misma palabra Del Eterno Encontramos Que dice Oh almas adulteras Oh almas adulteras Cuando se dice ese oh Es una expresión De dolor De admiración Oh almas adulteras Como diciendo ¿Cómo es posible Que adulteremos? No debemos de adulterar Debemos de seguir fieles A Yashua Mashiach Ahora No podemos servir A otro Dios Lo estoy diciendo Tal cual Cualquiera que sea ¿Acaso será tu orgullo Todavía? Quítatelo Porque el Eterno Viene pronto Mira como están Las cosas en el mundo El orgullo Es auto idolatría Ese narcisismo Egocentrismo El amor Por ejemplo Al dinero A las posesiones O a las posiciones En la sociedad En X grupo Etcétera Etcétera El orgullo De la casa El orgullo De tener un buen carro Etcétera Un buen vehículo Cualquiera que sea Todo eso Para un verdadero Y auténtico Mesiánico Ya murió Tenemos las cosas Con nuestro trabajo honrado Fuera de Shabbat Y las cosas Que tenemos Es Porque nos sirven Para trabajar Pero no para idolatrar No idolatres La gente en el mundo Idolatra todo Va por ejemplo A estadios A ver Exposiciones de carros Exposiciones de carros Y sacan el mejor carro Y le dan la vuelta Etcétera Etcétera Todo eso es un mundo Nuestro mundo Es Yeshua Mashiach La gente va a los estadios A ver partidos De béisbol De fútbol Puedes estudiar Como en los días de Noaj Como en los días de Noaj Donde la gente va a gritarle Peradas Y beber Cerveza Y licores Hasta Emborracharse Y decir Obscenidad y media Majadería y media Ese es su Dios Nuestro Elohim Nuestro Dios Nuestro Elohim Para los nuevecitos Es Yeshua Mashiach Él nos llena todo Los jóvenes De esta congregación Y allá también De gozo y paz No necesitan ir a una discoteca Marihuana Y drogarse Y tener relaciones sexuales Con cuanto a mujer Le pongan encima O en frente No necesitan eso Ellos necesitan de Yeshua Ellos están contentos Danzando en esta congregación Igual allá Así como hemos visto Que los padres De familia Dicen Bueno Tenemos que tener Buenos principios Para nuestros hijos Los valores De la familia Se han ido Quitando Pero los valores De la Torah Son otros Es muy superior A un valor moral O un valor ético Normal Como lo considera Porque la gente Considera Que un valor moral Es no robar Y si Está prohibido En la Torah Robar Pero ellos Maldicen a las gentes Y O hacen otro tipo De cosas Y entonces No es lo que El Eterno Está demandando Para nosotros Que somos conocedores De la Torah Aquí en la Tierra Lo he ministrado En otras ocasiones Cuando Dos jóvenes Están enamorados La joven Dice Me quiero yo Casar con ese muchacho Yo me quiero Casar con ese joven Se ve un muchacho Apuesto Un muchacho decente Un muchacho También que tiene Un porvenir Un buen trabajo Etcétera Etcétera Hagamos un paréntesis Lo estoy diciendo Aquí en la Tierra ¿Querrá acaso Como una pregunta Ese muchacho Casarse con Esa mujercita Sabiendo Que es infiel Sabiendo Que es infiel Si aquí en la Tierra Alguien que tiene Uso de razón No se casa Con nadie Que sea infiel Traspolémoslo A lo espiritual Yashua Mashiach Menos Él no se casará Con alguien Que adultera Con alguien Que fornica Con alguien Que se va Con otro Señor Como lo decíamos Ayer Del pecado De Val Peor Pongámonos A pensar eso Pero no Utilicemos El dedo señalador Como dice en Isaías Capítulo 58 Este Este no Está bien Este adultera Este fornica Este roba Este miente Etcétera Dice que La adulterio Y la fornicación Implica muchos Muchos pecados No solamente uno No No utilicemos El dedo señalador Miremos nosotros El dedo señalador Para nosotros mismos Es decir Como estoy Como estoy Muchos han dicho Bueno Ya me veo yo En la boda Y en la cena De las bodas Y eso ya está Administrado En los sitios De Gozo y Paz Y me veo Casi casi Junto a Abraham Y Sayacov Junto a Moshe Junto al Rey David Y demás Ya me veo En la boda O en las En las cenas De la boda Pero ¿Acaso será Será Cierto Que realmente Vamos a estar En esa boda Los que guardamos La Torah Y por los méritos De Yahshua Mashiach Si sabemos Con seguridad Que estaremos En esa boda No porque seamos Buenos o lo merezcamos Sino porque Yahshua Mashiach Es bueno Porque el pagó Por nosotros Pero tú Que no guardas Bien Torah Que todas Sigues titubeando Que todavía Maldices Que de tu boca Sale agua salada Y agua dulce Es decir Exaltaciones A la vaca Dos Al Padre Santo Para que se entienda Para los nuevecitos Y al mismo tiempo Salen maldiciones De tu boca O gritas Te enojas Te airas Pero más allá Caes en la histeria Etcétera No tienes dominio propio No tienes paciencia Etcétera Los frutos De Rua Codes Acaso te casarás Con Yahshua Mashiach Por eso es esta reflexión Amados No es para hacerlo Sentir mal Es para que los pecadores Se sientan Recate mal Y hagan un Un alto Y digan Bueno Yo he conocido de Torah Estoy iniciando Estos 10 días De Teshuva Amados Los 10 días De Teshuva Perdón Dentro de los 40 días Son los últimos 10 días De los 40 días Vamos a llegar a Yom Kippur En 10 días Y estaremos aquí Primeramente El Eterno Para reconciliarnos Con el Abacados Pero no se trata Hermanos preciosos De venir a Yom Kippur Y decir en ese día Abba Perdóname He pecado Se desviaron mis ojos Aquí y allá Tratemos desde ahora De guardar la santidad Y lo he ministrado Muchas veces Si se puede Hay un tema Que después Les quiero compartir Estar Preparados Para no prepararse Estar preparados Para no prepararse ¿Cómo es eso? De estar preparados Para no prepararse Para que no nos agarren Las prisas Muchas veces Nos han agarrado Las prisas El tiempo es corto Y si alguien Tiene que hacer Un cambio de ropa Se lo tiene que hacer Rápido No Tengamos la vestimenta Del mesiánico Eso ya está En las características De cómo saber Si es uno salvo Y si yo tengo La vestimenta De la salvación Y de la shumashia Entonces no tengo Por qué prepararte Porque ya estoy preparado En su casco Y hasta la manguera Pues si hay un incendio Va a salir corriendo Rápido A acudir A pagar ese incendio No tiene por qué prepararse Porque ya está preparado Cuanto más En la salvación Ahora Hemos aprendido Que ya su jamashia Que es sin mancha Él es el cordero Del ojín Él es el ojín Y Poncio Pilato dijo No encuentro Ninguna falla En él Eso lo encuentras En el audio De Pesach Y también en video En el canal de YouTube Shalom 132 Y en la página En audio O soy paz Punto MX Entonces si ya Su jamashia Era sin mancha ¿Cómo se va a casar Con alguien Que tenga manchas De pecado? Consideremos eso Él es el ojín Él es el ojín No hay trinidad Eso no existe Y sin embargo Hay tantas doctrinas Diferentes Que piensan Que el Dios Padre Es un Dios Castigador Del Antiguo Testamento Dicen muchos Y el Dios Del Nuevo Testamento Lo estoy diciendo Así tal cual Para que se entienda Dicen Es más suavecito No Es el mismo Elohim Yahweh Es Yahshua De hecho Yahshua va a pisar El lagar De la ira De Elohim ¿Quién es él? Y eso ya está Administrado en Apocalipsis Lo puedes encontrar En la página En agosoypaz.mx Todo el libro de Apocalipsis Capítulo por capítulo Ahora Nosotros encajamos Una pregunta En la descripción De la quejila De Apocalipsis Porque hemos estudiado Vuelvo a repetir En Apocalipsis 19 Una quejila Pura Limpia Sin mancha Y sin arruga Y tenemos Las que tienen Las vestimentas De la salvación Que son las acciones Justas de los Kadoshim De los santos Y eso es guardar La bendita Torah Bueno Hagamos una pregunta Nosotros como Quejila O en lo En lo individual Encajamos En esa descripción De Apocalipsis Si Realmente Estamos sin mancha Entonces nos casaremos Yashua Mashiach Bendito es el Abacados Estamos vestidos Otra pregunta De lino fino Blanco Puro Resplandeciente Para las bodas Del cordero Ya estamos vestidos Recordemos Que la vestimenta Son las acciones Justas de los santos Repito por tercera vez Y esos son Los mandamientos De la bendita Torah Adorarás Adorarás a Yahweh Sobre todas las cosas El cuarto mandamiento Es el Shabbat Es muy importante Seis días Trabajarás Y harás toda tu obra Y el séptimo día Es día de descanso No trabajarás tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu criado Ni tu esclava Ni tu bestia Nada Nadie tiene que trabajar En Shabbat Estamos haciendo eso Realmente Dice la Tanaj Y lo hemos aprendido La bendita Torah Que no prendamos fuego No hablemos Nuestras propias palabras No hablemos No vayamos En pos de nuestros propios caminos Etcétera Estamos haciendo realmente eso Estamos siendo celosos Sabemos que no somos salvos Por guardar los mandamientos En cuanto que si yo guardo los mandamientos Soy salvo Y no necesito a Yahshua No Porque eso piensa el judaísmo Y nosotros bendecimos a la amada casa de Judá Necesitamos a Yahshua Porque él es la Torah viviente Y si guardamos el Shabbat Es porque somos salvos Es el resultado de Ahora Analicemos esto Amado Sahin Y hagámoslo con conciencia Porque ciertamente Al ser roe Uno ministra Al menos un servidor Miles de almas Para cabo de Yahshua Mashiach Para gloria de Yahshua Mashiach Y entonces Me voy encontrando Que a veces no se guarda bien el Shabbat Estamos guardando Estás guardando bien el Shabbat La pregunta es para ti Esta es una fiesta Estamos guardando realmente la fiesta La fiesta de Yom Teruah La reconciliación de Yom Kippur Y los Shabbatón de Sukkot No se trabaja No se prende fuego No se compra No se vende No hablamos nuestras propias palabras Ni vamos en pos de nuestros propios caminos Nos dedicamos totalmente al estudio de la Torah Y a regocijarnos como hermanos Como Ajim En la bendita Torah Entonces Estás guardando bien las fiestas Hay personas que piensan esto Guardo el Shabbat Y guardo El primer Shabbatón de Sukkot Y tal vez vengo a la fiesta en los patios Pero el último Shabbatón Como que ya no Ya para qué No Es una orden Que se tiene que guardar Y eso lo encuentras en Bebitico Baikra 23 Entonces No Quitemos Ni agreguemos a la Torah Si no caemos en maldición Sobre el carácter Repito una vez más Te airas Es decir Estallas Estallas No nada más es un enojo Normal Entre comillas Porque se puede uno enojar Pero no caer en un enojo Más allá Airaos Pero no peques Dice Rav Shaul Inspirado por el Oaxacodis Gritas Dices palabras Malsonantes Todavía Te lo digo Porque yo ministro las almas Y tú tal vez digas No pero es que yo Veo que este hermano Habla puras cosas En santidad Y este Nunca le he oído una majadería Aquí, aquí, aquí Pero no nada más somos nosotros Somos miles de miles De miles de miles Ya a nivel mundial Y entonces Al ir ministrando por teléfono Por Skype O por cualquier otra vía Me van diciendo No Rue A mí todavía Se me escrape Para unas majaderías Eso no puede ser ¿Cómo mencionar El hombre bendito de Yahweh Quien es Yahshua Mashiach Y orar por un enfermo Y al mismo tiempo Estar maldiciendo Por otro tiempo Ahora ¿Cómo te comportas En tu casa? ¿Cómo te comportas En la quejila? ¿Te comportas Igual allá en tu casa Que acá? ¿O en la calle Que acá? ¿Somos hipócritas? ¿Tenemos una careta? ¿Tenemos una máscara? Somos actores Lo he ministrado Porque el actor Es un hipócrita Actúa de alguna manera Aquí Y aquí con mucha humildad Se pone en el talib Etcétera Etcétera Con la vestimenta Y demás Y allá afuera Como diablos No Eso sería Totalmente Eso es aborrecible De los ojos Del Eterno Otra cosa Ya perdonaste Porque estamos entrando En estos 10 días Temibles Y estamos viendo Como la tribulación Se va a ir soltando Cada día más fuerte Lo he ministrado Según es la santidad De uno Es la autoridad Que el Eterno Nos delega Bendito es su nombre Entonces Si nosotros perdonamos Tenemos mucha bendición Mucha bendición En primer lugar Estamos bien con el Eterno Estamos bien con los demás Y sobre todo Estamos bien en nuestra alma Y tenemos entonces salud En espíritu En alma Y en cuerpo Ya perdonaste Otra vez vuelvo a repetir La pregunta Porque si no has perdonado Estos 10 días No te van a servir de nada Y llegaremos a Yom Kippur Y pasará a Sukkot Y se pondrá peor Las cosas en el mundo Y entonces Puedes acarrearte El juicio Para tu vida No lo hagas Arrepiéntete ¿De qué serviría Mucha lectura De salmos Mucha jalel Mucha danza Si siguiéramos Siendo los mismos ¿De qué serviría? En todos estos años Que tengo de ministrar Para cabo del Eterno Porque es una bendición Ministrar No es porque sea uno bueno O el gran sabio Sino el Eterno Da oportunidad Para ministrar Entonces ¿De qué serviría? ¿O de qué ha servido? Si se ha servido Porque hay Kadoshina Y Kadoshio Santos y Santas Aquí y Allá Pero mucha gente Danzó Mucha gente Leyó muchos salmos Mucha gente Cantó Y hasta gritaba Y aplaudía Tocaba Shofar Etcétera Y ya están otra vez En el mundo Donde más bien Nunca salieron Nunca salieron Tú no vayas a ser Insensato O insensata Ahora Aquí en la tierra Hemos entendido Así Que la mujer Utiliza sus encantos Perdón que utilice Esa palabra Sus encantos Para atraer Al hombre O al joven La mujer sabe Perfectamente Que si mueve Las cejas O los ojos En cierta forma Atrae al hombre Eso lo sé La mujer sabe Que con ciertos Movimientos De la boca De los labios En humedecerlos Y demás Atrae la atracción De un hombre Bueno La diferencia Es que la boda Con Yashua HaMashiach Es totalmente espiritual Es decir La boda Con Yashua HaMashiach Es Kadosh Y no es una boda Como las de la tierra Sino es En fidelidad Para servirle a él Por la eternidad Buen Siervo Fiel En lo poco Fuiste fiel Sobre mucho Te pondré ¿Está escrito? Entonces No pienses Porque miren Al estudiar varones Y al estudiar Mujercitas Varones Y mujeres Se comportan A veces Como esas mujeres Que utilizan Sus encantos Para atraer Al hombre ¿Y cómo es eso? ¿Cómo sucede eso? La gente a veces Está loca Perdón por la expresión Pero Piensan que Utilizando Sus encantos Van A traer A Yashua Y se van A casar Aunque sea Una boda espiritual Que Lo vean Alzando sus manos Al hipócrita O a la hipócrita O que vean Que pone sus manos Con mucho Aparentemente Mucho recato Mucha santidad Etcétera No sé si me doy A entender Es lo mismo Y eso se llama Gesabel Es decir El hecho de decir Bueno yo vengo Al servicio Y voy a danzar A danzar Lo mejor que puedo Etcétera Pero si no eres Santo O santa Si no son Kedoshin Si no son santos Entonces Estás utilizando Los mismos Las mismas técnicas Como las que utiliza Una joven Llamada Ramera No utilicemos eso El Eterno Quiere que seamos Originales Así Originales Tú no me ves Con ningún disfraz Tengo mi talif Está en la tanar Tengo mi barba El Eterno la regaló Bendito es el nombre Y está escrito Que yo no me la debo De cortar Traigo mi cip Sí Pero no tengo Otra cosa No me disfrazo Y tampoco Me disfrazo O utilizaría yo Mis encantos Sería un absurdeceso Para decirle al Eterno Yo creo que con esto Me gano al Eterno Si aplaudo en esta forma Si aplaudo hacia la derecha Hacia la izquierda Hacia el medio Si hago este tipo De oraciones Creo que puedo Cautivar al Eterno Estaríamos perdidos Pero sabes Te tengo una noticia Y mala Muchísima gente Que se dice Mesiánica Usa eso Para tratar de atraer A Yashua Su atención Como si diga Mira aquí está tu hijo Tu hija Que tanto te ama Pero el Eterno No es ser humano Él no es hombre Él es Elohim Él es el Todopoderoso Y un hombre aquí en la tierra Puede ser engañado Por los encantos De alguien De una mujer Porque también lo hay En el otro lado En los hombres Para atraer a las mujeres Pero el Eterno Él es Él es eso Es Eterno Él es el Todopoderoso Entonces sería bueno Que en este inicio De milenio Y en el inicio De estos diez días Temibles Y como se están poniendo Las cosas Hicieras un análisis Amado Amahot O tú que has estado aquí Con nosotros Como un actor O un hipócrita Igual allá Y dijeras Si He sido un hipócrita Realmente He pensado Que Haciendo estos movimientos Irradio como más santidad O trato de aparentar Con los otros Que soy más santo Eso se da hermanos Eso se da Eso se da muchísimo Muchísimo Entonces seamos humildes Seamos sencillos Sobre todo Eso Seamos sinceros Con el Eterno El Eterno Nos conoce perfectamente bien No utilices eso Porque si no Caes en el engaño De Jezabel Y es algo De lo que quiero Ahorita recalcar Mucho en esta administración Antes de terminarla Todavía no lo termino Ahora Aquí en la tierra La gente se casa A veces por intereses Económicos Por intereses Económicos Y sabes Lo mismo trata El hombre de hacer Para casarse Con Yashua Explico No estoy hablando De la religión tradicional No estoy hablando De otra De una secta No Estoy hablando De gente que se dice Mesiánica Que por tener dinero Quiere ofrendar A la quejila De allá De allá O de acá Un cuadro Un pedazo De piso Etcétera Y piensa Que con eso Se tiene ganado Al eterno Y vuelvo a repetir Aquí en la tierra Entonces Bendito sea tu nombre Yashua Mashiach Aquí en la tierra La gente se casa Por intereses Económicos Yo tengo dinero Dicen algunos Esta tiene dinero Nos juntamos Y tenemos el doble Pero el eterno No necesita ni oro Ni plata De hecho Es el dueño Del oro Y la plata Y del mundo entero Y de los que en él Habitamos Y del universo entero Pero sabes Sabes Hay un encantamiento Por la falta de santidad Y la gente piensa Que se puede casar Con Yashua Hamashiach Por su dinero Tú dirás Roe Eso suena medio absurdo Como que Suena ridículo No estará usted inventando No No La gente Quisiera O quiere Comprar La salvación Eso es imposible En la religión tradicional Por ejemplo Se mueve mucho esto Y por eso dije Yo quería hablar solamente De mesiánicos Pero voy a poner este ejemplo Bueno Fulano Fulana Tiene mucho dinero Y va a ser un templo Para San Benito Y San no se que Etcétera Ya con eso Se ha ganado la salvación Como todavía Se trae esa mentalidad Absurda Se vuelve Pseudo mesiánico O seudo mesiánica Y piensa que puede hacer lo mismo Y sabes Esta congregación El Eterno Gozo y paz De Teguacán Puebla México La hizo diferente Totalmente diferente Explico En las que Giló de Asia El Eterno le dice a una Tú que toleras A Jezabel Que fornique Tú que toleras La doctrina De los nicolaitas Tú que toleras Esto La doctrina De Balán Y retienes la doctrina De Balán Tú que toleras Esto ¿Está escrito? Yo no quiero De hecho no fui llamado Para eso Yo no quiero Que el Eterno me dijera O me diga Algún día Tú Tú Que toleras Que esté Este pecador Ahí Tú que toleras Esa Jezabel Que fornica Y que adultera Tú que toleras Este Que por su dinero Piensa esto Tú que toleras Esto No Por eso Se mantiene la santidad En la congregación Porque el Eterno Es el que me sostiene Ahora Yo no quiero Una reprenda Para mí Yo no quiero Una reprenda Para mí Que dijera El Eterno Bueno Tú toleraste esto Tú toleraste el pecado O porque te Compraron Tres metros De piso Toleraste eso No Gracias al Eterno No Gracias al Eterno No Entonces la gente Tiene que ser afrontada Con su pecado Si no entiende Una Dos Dice el Eterno Que a la tercera Esto en Mateo 18 Se le tenga por gentil Y publicano Entonces la gente Se siente ofendida Y lanza pedradas De difamación Y eso después Lo vamos a estudiar Y van a ver Que profundidad De ella en eso Para entender Porque las difamaciones Y demás Pero bueno La idea es esta No quiero yo Una reprenda No quiero yo Una reprenda Del Eterno Que dijera Tú que toleras esto Tú Te puse a ti Javier Palacios Celorio Te puse a ti Tú que toleraste Esto Tú que toleras eso No Yo no quiero una reprenda Ahora Quiero explicarles algo Y quisiera que la cámara Se acercara Un poco Yo sé que hasta allá No me van a ver Algunos hermanos Voy a dibujar Un cuadro O un rectángulo Voy a tratarlo De hacer así Supongamos que esta Es una casa Un hogar Una casa Y en esta casa Se convirtió El papá Estoy hablando De mesián hijos Se convirtió La mamá Nada más puse Dos círculos O dos Si Y se convirtió Un hijo Ojo Mucha atención Lo que voy a ministrar Y se convirtió Otro O otra Y Ahí están ya todos Convertidos Y es una casa Bueno Ahora esto va para ti Papá Mamá Aquí Y allá Porque estamos entrando Los diez días temibles Pero al papá Se le ocurrió decir Ya no voy a la congregación Ya no guardo el Shabbat Se quita los Y en pocas palabras Le voy a poner una X Así Un tache Apostata El papá Bueno Vamos a suponer Que apostata Un hijo Y ya son mayores De edad Mayores De edad Y entonces Apostata Un hijo Y vamos a suponer Que apostata Una hija Y tache Para la hija Pero Quiero empezar Perdón Con este ejemplo Hagamos de cuenta Que el papá No apostató Vamos a empezar Por ahí Entonces sigue el papá Sigue la mamá Voy a hacer otro dibujo Entonces A ver Los papás Siguen Y apostató Un hijo Y apostató Una hija Y son mayores De edad Y es un hogar Pero saben Que ya empezó La tribulación Y irá aumentando Y si ahorita Ya hay otra alerta Sísmica Imagínense Amados Sajim No se dice esto Para asustar Sin duda El eterno Le va a decir Al papá Porque Supuestamente Es el Kohen ahí Tú que toleras El pecado El pecado En tu casa Tú que toleras Que tu hija Fornique ¿Quién va entendiendo? Están escuchando Tú que toleras Que tu hijo Ya haya estado Guardando en En la quejilá Guardando el Shabbat Guardando las fiestas Y de repente Te escupió Escupió la Torah Y ya no la quiere Bueno La reprenda Será para ti Aquí entonces Bueno Para que La vida de todos Es el rebaño No sea alterado Y el edificio Sea guardado Con todo lo que Ya está habiendo Yo necesito estar Siempre bien atento Y siempre lo he hecho Aunque no había Tanto temblor Tantos terremotos ¿Verdad? Porque no queremos Un daño al edificio Bueno Te tengo malas noticias Para ti Si es que has tolerado El pecado en tu casa Y no has tomado Las medidas necesarias Puede ser tocada Tu casa Ten cuidado No estoy amenazando A nadie Te voy a explicar Cuando hay una guerra Entre dos países Por ejemplo Pongamos la Cuando fue la guerra Del Golfo Allá Entre Estados Unidos E Irak Estados Unidos dijo Yo no estoy diciendo Si fue justificada O no Esa guerra De acuerdo No estoy diciendo eso No me quiero meter en eso Si quieren después Platicamos Que no sea Shabbat La idea es esta Estados Unidos Dijo Vamos a hacer un ataque Pongan atención Vamos a hacer un ataque Quirúrgico Si vamos a atacar Ciertas zonas Para no dañar Civiles ¿Quién oyó eso? Si Vamos a hacer un ataque Quirúrgico Para no dañar Civiles O otras Casas Etcétera Edificios Que sean de personas A pesar de eso De que son muy listos Para todo eso Si dañaron muchas cosas Pero no vamos a entrar en eso Ahora La idea es esta Con todo lo que estamos viendo Hermanos Yo no quiero que Tu sangre sea sobre mi cabeza Te tengo que alertar Te tengo que avisar Se está Se está iniciando La tribulación Y va a resear Eso que ni que Lo dice Yahshua Mashiach Y tú en tu casa Has Tolerado Que estén Jezabeles Fornicarias Adúlteras Que estén Gente Que estuvo acá Y que guardaba el Shabbat Y cenaba contigo Supuestamente en santidad Y ahora los tienes en tu casa Y cenan contigo en Shabbat Ten cuidado Créeme que esto No es invento mío Recibí una visión Y si tú crees en las visiones El Eterno me dijo Que yo se los dijera Y te lo estoy diciendo ahora mismo Tanto local Como mundial Si tú toleras esto Ya tu sangre no es sobre mi cabeza Los juicios van a empezar a caer fuerte Y necesitamos estar guardados todos Escuchaste Todos ¿Quién escucha? Y tú sabes Si sigues tolerando Y dije mayores de edad Hijos mayores de edad Que Que Tu hijo Escupió la Torah Fíjate en la mano grave Que es escupir el mismo rostro De Yashua Mashiach Del Todopoderoso Y entonces tú lo tienes ahí Mijito No quieres otro Otro sandwich No quieres otro refresco Otro café No quieres otro chocolate Como es Llévate esto Y tú lo tienes ahí Tu sangre ya no es sobre mi cabeza Ese mensaje lo recibí Hoy en la madrugada Háblales Y diles esto Y lo estoy haciendo Y no soy falso profeta No Estoy diciendo esto Este bello grupo Escuchó Este bello Este bello grupo Escuchó Este bello grupo Escuchó Yo creo que allá También en internet Escucharon eso Entonces Tengan cuidado Porque el eterno Ciertamente Si Él hace Cosas quirúrgicas ¿Cómo es eso? Si lo hace el ejército De Estados Unidos El que no hará Bendito Esa es la vaca 2 Y entonces Ahorita Si tú Queremos que Que tu vida El eterno quiere que tu vida Sea guardada La de tus hijos Etcétera Etcétera Si Si Pero si hay esa situación Hay que tener cuidado Y tú sabes ya Lo que hay que hacer ¿Qué comunión tiene la luz Con las tinieblas? Uno El que no aborreza a su padre Madre Hermanos Hermanos Hijos Hijas Esposa Aún su propia vida No puede ser mi discípulo ¿Está escrito? Estamos entrando en esos 10 días Toma medidas Toma medidas Tú sabrás Cómo Pídele Pídele perdón al eterno Por haber Haber hecho eso O sea que Que tus hijos Hayan escupido la Torah Etcétera Etcétera Y todavía los tengas en tu casa Y todavía siquiera Alimentándolos Y mimándolos Porque los juicios ya empezaron Y necesitas Necesitas la protección Del Todopoderoso Porque Si yo te puse mi ejemplo Bueno En primer lugar El ejemplo de las 7 Queilot De Asia Tú que toleras esto Tú que toleras Tengo unas cosas contra ti Tú que toleras eso Si no te arrepientes Vendré Y tomaré la menorá ¿Está? ¿Sí o no? Sí Entonces lo mismo Para mí Acá Tú que toleras esto No yo no quiero tolerar nada No O santos o santos Ya lo he dicho El que en estos 10 días O siempre lo he dicho No quiera guardar la santidad Váyase No nos estorbe Porque los juicios ya empezaron Y tú ahora eres el Cohen O tú como mamá en tu casa El eterno te puede decir Tú que toleraste esto en tu casa Es lo mismo Porque la primera que gila Por así decirlo Es la familia Así como cuando se dice En sociología El núcleo de la sociedad Es la familia Que no será En lo espiritual Necesitamos entender eso Ahora Si aquí Yo me quedé en esto En la administración Que mucha gente se casa Por intereses económicos Bueno No será porque tú tienes ahí A tus hijos Que han apostatado Porque te llevan dinero O plata pues A tu casa Entonces estás en la misma situación Tengamos cuidado El significado Es totalmente diferente Del cielo hacia la tierra Aquí se hacen las cosas En la carnalidad Me refiero No a la que gila Sino en el mundo En general Se hacen las cosas En la carne Nosotros las hacemos En lo espiritual Porque nuestra mirada Está en los shamaín En los cielos Donde vendrá Yashua Mashiach Y viene pronto La gente se casa Muchas veces Para satisfacer Sus deseos sexuales O sus deseos X Sus deseos De ser amado O amada Abrazado O abrazada O sexuales Pero la boda Con Yashua Es totalmente espiritual La novia Hemos aprendido Debe ser Kadosh La novia De Yashua Pensamos totalmente En lo espiritual Porque Yashua Hemos entendido Claramente El pago Por nuestros pecados Con su sangre Es algo Tan sublime Que no hay palabras Para describir esto Entonces Todo eso es espiritual Ahora Él quiere a la novia Vestida Nunca verás Aquí el Atanak Dice Y vi las almas Desnudas No hay eso No hay eso No hay almas Desnudas No Las almas Salvas Están vestidas Y la vestimenta De la salvación Se tiene Ya En lo espiritual Porque Yashua Ve las cosas Como si ya fueran Porque Él es el Eterno No hay tiempo Para Él Y con una parte De la administración Del día de mañana Primeramente La vaca dos En Shabbat El viernes Mañana en Shabbat Ere Shabbat Vamos a entender Más cosas Sobre el tiempo Ahora Él quiere vestida A la novia Bueno Estamos vestidos O estamos desnudos Como estamos Yo lo he ministrado Y perdón que repita esto Así como ves a la gente En la calle Enseñando los brazos Las mujeres Y parte del pecho Y la espalda Y las piernas Así está su alma Peor todavía Peor todavía Porque si es la vestimenta Por fuera En la espiritual Está totalmente desnuda Una mujer O un hombre Es otro tipo de boda Es otro tipo de boda Es espiritual Es espiritual ¿Para qué es la boda Con Yahshua Mashiach? Es para servirle Y adorarle Por la eternidad Para eso es la boda Y si no se le ha servido Bien aquí en la tierra Ni siquiera con un ministerio ¿Cómo pretendemos Casarnos con Yahshua Para servirle En la eternidad? Eso no se va a dar Solamente se va a dar Para la gente Que sea consciente Y haya sido santa Lo estoy diciendo así Para que se entienda Quedoshin Quedoshot Pero si la boda Es para servirle Por la eternidad En santidad Si no es uno santo Desde ahorita No nos podremos Casar con él He ministrado Que el padre Ayer lo ministré El padre Es el que elige A la novia Bueno Yahshua Mashiach Dijo Yo os escogí A vosotros Él es el Abba Ya lo hemos ministrado Y entonces Él dice Yo os elegí a vosotros No ustedes me eligieron a mí Yo os elegí a vosotros Entonces Él nos eligió Él nos eligió Para casarnos con él Nos casaremos con él Como pregunta Con todo lo que anteriormente Acabo de pensionar Recuerda Y toma muy en serio Muy en serio No lo tome esa broma Porque vuelvo a repetir En la En el Simulacro Que se hizo Para el terremoto De aniversario Del 1985 En México Este Este 19 de septiembre Se hizo un simulacro A las 11 de la mañana La gente se aventaba Ja 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 Jo 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 No pasa nada En el simulacro Dos horas después Vino el terremoto Y mucha gente murió Y hasta ahora Mucha gente Está bajo los escombros Por favor No tomemos Las cosas así Tomemos las cosas En serio Si hacemos Aquí hemos hecho simulacros Para salir rápido Por si hubiera un temblor El eterno no lo quiera Y nos guarde Y guarde nuestras vidas Y la vida de todos Aquí y allá Y guarde este edificio Y las casas de los hermanos Y etcétera He orado por eso Todos los días Y ayunado Bueno la idea es esta Si nosotros Estamos haciendo simulacros Así Y cuando nosotros Vamos a celebrar Una fiesta Como esta Se hace un ensayo Se llama Micra Y eso ya lo hemos aprendido En hebreo Es Micra Es un ensayo Ensayamos Es así Ensayamos antes Y lo hacemos Con mucho amor Al eterno No importa Si estamos cansados Nos duele la cabeza Nos duele una pierna Nos duelen los brazos No importa Hacemos un ensayo Hemos ensayado Para la boda Con Yashua No contestemos Estamos preparados La verdad es que Con todo lo que les acabo De decir Que muchos hablan Y dicen Roeto Debe decirme Salen groserías No eso ya no debe de haber Debe de haber una santidad total Y si se puede Si se puede Entonces El Abba Es el que escoge A la novia Bueno El nos escoge A nosotros Y Decía yo Que se paga Mojar Mejir Un precio Por la novia Bueno en este caso El eterno pagó Un precio No muy alto Sino infinito Porque la deuda De la humanidad Era infinita Y solamente Alguien Infinito Podía pagar La deuda Y el es Yashu HaMashiach Y su sangre No es humana Como muchos Ya están afirmando Por allá Por favor O por aquí Por allá Faltas doctrinas El precio No fue alto No Fue infinito Repito La deuda Era infinita Ahora Hemos ministrado Entonces Que el novio Hace promesas A la novia El novio Hace promesas A la novia Escoge Entre la vida Y la muerte Deuteronomio 28 Si tú sigues Los mandamientos Bendito serás En tu entrada En tu salir Etcétera Y recuerda Eso ya lo mismo Ministro En los parashot En los cinco libros De Moisés De Moshe La Torah Bueno Entonces Explico Si el novio Hace promesas A la novia Bueno Pero siquiera Ya cumplimos Nosotros Con los requisitos Para casarnos Porque nos ha Ha dado Muchos regalos El primer regalo Que da Es la salvación La tenemos Una pregunta La tenemos Como saber Si es uno salvo Es un video Ya que está En el canal De Youtube Shalom 132 Y en la página Gozoipaz.mx En audio Y después de Shabbat Te lo podemos enviar Por Whatsapp En el libro Como saber Si es uno salvo Hay citas Claves Decía yo Que la novia Debe de ser De su aprobación Del Abba Ya nos aprobó El Abba K2 Decir Si De casas Ya cumplimos Con las condiciones Para la boda Porque hay condiciones Para todo La gente piensa Que se muere Y se va al cielo No es así Si en una escuela Te piden Una escuela pública O privada Te piden Su hijo Tiene que venir así 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 Rasurado Así Tiene que traer Las uñas cortadas Nada de mugre Tiene que venir bañado Sin lagañas Etcétera Tiene que Oler bien Su hijo Tiene que Traer los Útiles Bien forrados Y cumples Hasta en lo mínimo Cuanto más será Para entrar al cielo Nada inmundo Entrará al tercer cielo Perfecto solamente Es el eterno Pero lo que si nos pide El eterno Es que seamos santos Eso si está claro Sed santos Como yo soy santo Está escrito Ya cumplimos Con las condiciones Hemos ministrado Sobre la copa Ayer ministré Sobre la copa Aceptamos Entonces tener Los mandamientos Escritos en nuestro corazón Porque eso Se trata Jeremías 31 Verso 31 En adelante Al 33 Y en Matillajo Cuando Yahshua Hamashiach Esta copa Es entregada Y es realmente Mi sangre La que voy a derramar Dice Yahshua Entonces la copa A ver Que se refiere a la copa Aceptamos tener Los mandamientos Escritos en nuestro corazón Porque el eterno Eso dijo En Jeremías A través de Jeremías Inspirado por el Oaxacodis Tendrán ya los mandamientos Escritos en su corazón Y una persona Que tiene escrito Los mandamientos En su corazón No hay nadie Que le tenga Que estar recordando Guarda bien el Shabbat Ya no digas groserías No te aires Así en esa forma histérica Tienes que No tienes que robar Paga tus impuestos Lógico todo fuera del Shabbat Cumple Sea un buen papá Mantén a tus hijos Vístelos Es una pregunta Que yo les hago mucho A los varones Vistes a tus hijos Los vistes Les das vestimenta Si Calzado En tratamiento Donde la vestimenta El calzado Es decir Tenemos que estar cumpliendo Bien la Torah Si no solamente Estamos jugándole Al payaso No estamos cumpliendo Los mandamientos Pero yo sé Que hay santos Y santas Aquí y allá Que han entendido El Mikveh Lo ministraba yo ayer La purificación Ya nos purificamos Somos salvos Por la sangre bendita De Mashiach Yashua Pero el Eterno No abolió la Torah Y tenemos que hacer Tebila Inmersión en agua En el nombre bendito De Yashua Mashiach El Mikveh Ya nos purificamos Nos purificamos Queremos estar limpios Para el Esposo Recuerda La boda es espiritual No tiene nada que ver Con cosas de la tierra Él Yashua Mashiach Él regresó Al cielo Para preparar Morada Fíjense muy bien Y Él está ahora mismo Acá Él es el Eterno Él es el Todopoderoso Él es Omnipresente Tres veces Kados Él es hermoso Nadie como Él Él regresó A preparar Morada Para nosotros Repite eso Ahora una pregunta Y no contesten ¿Estamos siendo Fieles A su regreso? Te voy a contar Algo como médico En tantos años De experiencia Bendito Y eso como decir Que permite la vida Cantidad de personas Estaban comprometidas Ya Me consta a mí De ver tanta gente Como médico Comprometidas Como matrimonio Te pongo así Ejemplos Cantidad Por ejemplo Uno de tantos Doctor Nos vamos a casar Que bueno Los felicito Que bueno Nos han dicho Que necesitamos Unos análisis De sangre Pronunciables Para ver El tipo de sangre Etcétera ¿Nos puede usted Dar una orden? Si Claro que si ¿Cuándo se van a casar Jóvenes? Conozco mucha gente Hace muchos años O yo los recibí De parto O sea De nacimiento Y ahora ya son jóvenes O ya señores O hasta Abuelos ya Algunos Entonces Nos vamos a casar Tal día Que bueno Los felicito Y que les vaya Muy bien Y el novio Se tenía que ir Por ejemplo A no sé Cualquier estado De la república O fuera Al extranjero Pero más bien Al interior En 15 días Regreso Y ya Formalizamos Nos casamos Etcétera Lógico No mesiánicos Hago la aclaración No mesiánicos Hago la aclaración Nuevamente Y la muchacha Una prostituta Una ramera Una adúltera Se acostó con otro Me consta eso De miles de personas Llegaba el joven Y luego llegaba Mi consultor Me dice Doctor Palacios Usted ha sido el médico De toda la familia Durante años Estoy deshecho Se acuerda usted Que vine con mi novia Etcétera Si nos íbamos a casar Ella me engañó Adultero Fornicó Me dijo No Me engañó Y diciendo Palabras a veces No muy adecuadas Una prostituta En otra forma Etcétera Etcétera Esta muchacha No fue fiel Al regreso De su prometido Ahora Nosotros Porque de esos ejemplos Hay miles Nosotros Él regresó Y Ashokamashí Regresó a los Shemaín A preparar morada Nosotros Estamos siendo fieles No contesten A su regreso Ciertamente La mayoría del pueblo No está siendo fiel Al Eterno Y Él viene ya Él viene pronto Y no digan Aleluya Mejor Recapacita en tu vida Y estamos en fiesta Y estoy gozoso Y no estoy enojado Te estoy bendiciendo Por eso Te estoy ministrando Todo esto Estamos siendo fieles A su regreso Que Él nos encuentre Hay cantidad De citas De Ashokamashí En la Tanaj En los Evangelios Para que se entienda El Brijadashá Donde dice Y si yo regreso Él 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 Como aquel hombre Que fue insensato Y empezó a golpear A los trabajadores No fue Fiel Al regreso De su Señor ¿Quién recuerda Todo eso? O sea Estamos siendo fieles A su regreso Otra pregunta Ya nos consagramos Y apartamos Que eso es La Gazdik Sercatoshim Santos Ya nos consagramos Y apartamos Para Yashua Porque lo estamos esperando Seguimos trabajando En lo secular Seguimos viniendo A Shabbat Y nos seguimos gozando En las fiestas Como ahora mismo Pero que estemos fieles Que estemos puros En el corazón Que es el alma Para que cuando Él venga Nos encuentre limpios Puros Sin mancha Para la boda La novia Tiene muchos derechos De hecho En el Ketubaj Que platicábamos Ayer El Ketubaj Tiene muchos derechos La novia Pero también Tiene muchas obligaciones La obligación Número uno Es mantenerse fiel Porque si Si no nos vamos A mantener fieles Él no se casa Total Estamos listos Para la boda Una pregunta Estamos listos Para la boda Estamos listos Para la boda Yahweh Es Yahshua Yahshua Es la palabra De Yahweh En forma Visible Yahshua Es la palabra De Yahweh Ya lo vimos Eso Ya les expliqué Varias cosas En forma Visible En Colosenses Dice Porque es la imagen De la Orgina Invisible Yahweh Tomó Cuerpo Un cuerpo O se encarnó Para morir Por nuestros pecados Él es No es un hombre Si fuera un hombre No estaríamos salvos El nombre De Yahshua Hemos aprendido Yahweh Salva Y hemos aprendido Muchas citas Más Por ejemplo En Yohanan 14 Donde dice Que él fue a preparar Morada Lo que estaba yo ministrando Y que él vendrá Y nos tomará A sí mismo Él nos tomará Bendito es su nombre Hemos estudiado Cantidad de citas Donde él viene Y donde Él nos ha dado La esperanza De todo esto De la De estar con él Recuerden Muy bien En este ejemplo Que les puse Este ejemplo Que les puse Este Recuérdenlo Muy bien Que comunión Tiene la luz Con las tinieblas El Eterno Va a ir derramando Juicio Miren Cuando iban a salir Los hijos de Israel Y tú lo sabes Por eso festejamos Pesajas Seis meses El Eterno Dio la orden Que se pusiera La sangre De un cordero Si Es así ¿Verdad? Que no tuviera Defecto En los dinteles De la puerta Y él mismo Es una administración Aparte que les quiero Que les quiero compartir Él mismo pasó Él mismo pasó Él no mandó Otro ángel Él mismo A un ángel Perdón Él mismo pasó E hizo una operación Quirúrgica Aquí sí Hay muerte Aquí no Hay muerte ¿Fue así? ¿O no? Lo mismo Lo mismo va a hacer Lo mismo va a hacer Y cuando ya estén Las cosas peores Como lo que Platicábamos ayer Que yo les decía Que pasé Y había un antro De vicio Y después por ahí Las casitas De unos hermanos Cuando ya esté Lo peor Él nos removerá Para Que caiga fuego Del cielo Los granizos De más de Treinta y dos kilos De peso Todo eso Que hemos explicado Ya de Apocalipsis Todo eso Se va a iniciar La gente Se seguirá riendo Hermanos Ajín Ahora Un mensaje Para Porque siempre Uno que habla Tiene uno que exhortar Edificar Y consolar Y esto es para consolar A los que son Kadoshim Miren Escuchen Si el Eterno Ha tenido compasión Hasta ahora Por los que No le aman Cuanto más Va a tener compasión Por los que Le aman El Eterno Ha tenido compasión Por los que No le aman Como no va a tener Cuanto más Va a tener compasión Por los que Le amamos Exaltamos Su nombre Bendito es Yasha Jamás Aleluya 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 Bendito es El Abacadós Bendito es Yasu Gamashiyah Bueno Entonces Amado Sahin Y con eso Termino Recuerden Operación Quirúrgica Así se llama En la guerra Pues Es que cuando Operamos No podemos Irnos más allá No Con el bisturí Tenemos que hacer Trazos Perfectos Tratando de hacer Lo mejor posible Que no será El Eterno Para hacer sus cosas Si en Éxodo Está todo aquello Hay cosas que después Les voy a administrar Que tengo aquí anotadas Pero creo que no es el momento Ahorita No, no creo conveniente No, porque son cosas malas Son cosas más profundas Y quiero darles otros estudios Antes Antes Quiero darles otros estudios Para que podamos captar Lo que yo les Les quiero comentar acá Yo soy de mi amado Y mi amado es para mí Bendito es Yahshua Mashiach Y recuerden esa frase Que les di al final Si el Eterno Ha tenido compasión Por los que no le aman Cuanto más Tendrá compasión Por los que le amamos Guarda tu Tanakh Vepakasha Guarda tu Tanakh Guarda tu Tanakh Guarda tu Tanakh Bendito es Yahshua Mashiach Guarden su Tanakh Guarden sus apuntes Y vamos a ponernos de pie Aleluya Bendito es el Abacadosh Tomen muy en serio Cada palabra que el Eterno Puso en mi boca Porque Porque es importante Amados Es muy importante Es muy importante La vida no será ya igual Después de todo esto Que ya estamos viviendo Ya no será igual Va a ser mejor Porque Tú que no tenías Tanta comunión Con el Eterno Tal vez por terror O por pánico Vas a tener más comunión Tú que ya no orabas Vas a orar más Tú que ya no ayunabas Vas a ayunar más Tú que Prendías la televisión Para todavía estar ahí Viendo tonteras y media Ya no lo vas a hacer Mejor te vas a dedicar a orar Va a ser mejor Va a ser mejor Va a ser mejor Va a ser mejor Bendito es el Abacadosh Aleluya Ahora Vamos a hacer una oración Vamos a hacer una oración Yo voy a hacer una oración Y todos vayan diciendo Omen Omen Conscientes de todo lo que acabamos de aprender ahora Miren Este mensaje Ya lo había ayudado Pero siempre el Eterno permite Que se dé de una manera diferente Te das cuenta Él es bueno Él es bueno Nos está hablando Claramente nos está hablando Bendito es su nombre Abacadosh Te damos toda gaba por tu palabra Porque tu palabra es perfecta Y para siempre Vayan diciendo Omen 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 Aba Sabemos que tú nos estás hablando Claramente Sabemos que todo lo que está pasando No es casualidad Sabemos que la tribulación Irá en pleno Sabemos que tú tienes compasión Por los que te amamos Porque si has tenido compasión Por los que no te aman Cuanto más por nosotros Que somos tus hijos Aba Nos comprometemos A mantenernos en santidad No nos desviaremos Ni a diestra Ni a siniestra Guardaremos tu bendita Torah No volveré a murmurar De mi hermano No volveré a murmurar De las autoridades Mejor Aba Empezaré por mí mismo A ser cada día más Kadosh Hablaré de tu Torah Permite llevar tu Torah A otras partes Aba Te damos toda Gabá Por la oportunidad Que nos das De iniciar estos 10 días Temibles Los últimos de arrepentimiento Toda Gabá Porque nos has prestado la vida Para iniciar este milenio Toda Gabá De las ramasías Omen Be-omen Todos Omen Tengo una Aba Empezaré